¡Vamos! Hoy es el 31 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2017, es el 61 de diciembre de las protestas de Caracas. Hay anti-riot barricades, alrededor de 200 metros de aquí. Aquí, part of the demonstrators are turning back and the rest are just arriving. The Democrats for해도... ¡Libertad! 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 ¡Bien! 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 It's past 4pm here in Las Mercedes. At this very moment in Washington DC, a meeting of the Organization of American States is being held to discuss the situation in Venezuela. Some kind of agreement about this crisis is expected to result from that meeting. So, the crisis... … … Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.